Vamos a construir un gran muro en la frontera para evitar que haya inmigración ilegal, para detener las pandillas, la violencia, para parar las drogas que entran a nuestras comunidades. Se me ha pedido que yo tome este compromiso a nombre de todos los votantes en este sitio. Voy a trabajar directamente con toda esta gente para poder proteger la integridad de nuestra legalidad, el sistema legal de inmigración, legal, repito. Y para poder, al parar a toda esta gente allí en la frontera, vamos a evitar que haya estas pandillas de gente que está cruzando y de forma ilegalmente. Vamos a pararles, vamos a evitar que no entre la droga, vamos a evitar que entre la violencia. Créanme que lo vamos a hacer.